El Game Boy de la empresa Nintendo ha sido honrado nuevamente ahora al entrar al prestigioso Salón de la Fama de los Juguetes. La consola portátil de antaño, Game Boy, de la compañía Nintendo, entrará al Salón Nacional de la Fama de los Juguetes en Estados Unidos. El Game Boy, una de las consolas portátiles de antaño entrará en el Salón de la Fama de los Juegos, nombrado por el Strong National Toy Museum, en Nueva York. Este museo contiene todos los juegos más importantes, populares e influyentes entre la niñez. Esta consola portátil venció a contrincantes como los muñecos Kavaje Patskitz, cartas de juegos, el cubo Rubik y la tiza de Gis. El Strong National Toy Museum otorgó este reconocimiento al Game Boy por considerarlo como uno de los inventos más innovadores de la industria, además de motivar a los jugadores a integrarse al mundo de los videojuegos, según publicaron en el sitio CNET. Durante el paso de los años, el Game Boy se ha modificado para adaptarse a las necesidades actuales para el jugador, sobre todo si no va para ser un producto atractivo y divertido con el cual entretenerse. Bien merecido lo tiene esta consola portátil de antaño o mejor conocida como Game Boy. ¡Gracias! ¡Gracias!